Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la agencia de Turismo Color, que obviamente es lo que esta fecha nos incentiva muchísimo, sobre todo estas temperaturas, a querer viajar, la gente obviamente sale mucho de vacaciones. Bueno, primero muy buenos días y quiero que me cuentes cuáles son los destinos que más se están pidiendo en esta época. Bueno, buen día, ¿qué tal? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Y bueno, sí, arrancó la temporada, en realidad la temporada ya arrancó antes porque generalmente la gente que está acostumbrada a viajar y que ya sabe que esta fecha es complicada, ya viene con unos meses de antelación reservando sus vacaciones. Lo más que se ha vendido, como casi todos los años, es para esta fecha, son destinos de playa, como Brasil, México, tanto Cancún como Playa del Carmen, República Dominicana y alguna otra cosita, pero generalmente es el Caribe clásico y Brasil generalmente. Decías que la gente ya lo hace con antelación, ya se prepara con muchísimo tiempo. ¿Esto impacta también en lo presupuestario, por ejemplo? Sí, por supuesto, por eso te comentaba. Vos cuando se reserva con una anticipación, no sé, 3, 4, 5 meses, lo mejor que puedas, se consiguen mejores tarifas de aéreo, o quizás enganchás alguna promoción de hotel de un 20, 30, 10% off, pero vas sumando en el total del presupuesto. Uno se va adecuando el presupuesto que tiene y va viendo a medida que van apareciendo ofertas o primero reserva el vuelo, después hace una reserva de hotel, si hay alguna promoción la paga y te vas acomodando en cuanto al presupuesto que tengas. ¿Qué se viene para febrero, por ejemplo? Y bueno, todavía no, enero y febrero o marzo, por lo menos lo que más hemos vendido es lo que te decía, Brasil o Caribe, el Caribe clásico, alguna consultita de Aruba que está muy vendida ahora, o Jamaica, y ya la gente está empezando a organizar otros destinos como Europa, que necesita más tiempo, se están organizando para mayo o para junio, incluso también destinos del Caribe para fin de año, que ya están todos los precios, hay ofertas ahora de una cadena de hotel hasta el 25 de enero, que tiene hasta 30 o 40 off, que sacándolo ahora con estos meses de antelación, como te decía, con un aéreo relativamente económico, con un descuento de hotel, te hace un número significativamente menor. Y Europa lo van organizando porque son más países quizás para recorrer, te va armando también de acuerdo a la cantidad de días que tenés, los países que querés visitar y va armando todos los hoteles y todos los traslados que vas necesitando. ¿Hay puntos turísticos también, por ejemplo, que se pueden contratar para nuestro país? Sí, hay también cuotas, por lo menos con Aerolíneas Argentinas, hay seis cuotas hoy sin interés con algunos bancos, depende del banco que tengas. También tenés algunos descuentos de hotel, depende del destino, no hay descuento en todos los hoteles, pero ya por ahí con las cuotas te va ayudando un poco. Y lo clásico que tenemos, que siempre se ha vendido, Iguazú, Mendoza, Ushuaia, o Calafate o Combinado, algo en el norte argentino. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo puede hacer la gente entonces para ver cuáles son las opciones que puede ofrecer Turismo Color? ¿Se acercan acá a la oficina? ¿Qué días, qué horarios tenés abiertos? Y además un número de teléfono. Bueno, sí, se pueden acercar a la oficina acá en Rodríguez Peña 15, de 9.30 a 12 o de 15.30 a 19, por las redes sociales, por Facebook o Instagram, y el teléfono, o te vas llamando, el teléfono a la oficina o mail, que están en las redes sociales, pero es info.turismocolor.com o el teléfono 02474-422-762. Vos específicamente, ¿qué destino recomendás? Y a mí me gusta la playa, así que a mí me gusta Brasil o Caribe, que es lo que más vendemos y lo que más me gusta. Ok, ok. Bueno, ¿y van a cerrar las oficinas? ¿Van a estar de vacaciones ustedes? No, no, por el momento no, vamos a tener abiertos y... Bueno, no hay planes de vacaciones por ahora, porque son meses muy movidos y no se puede cerrar. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, no, gracias a vos, un saludo para todos.